Un ejemplo de aplicación en la que la constante dieléctrica juega un papel muy importante es la humedad del suelo. La humedad del suelo afecta significativamente a su constante dieléctrica, de forma que en suelos que son secos, que no tienen prácticamente contenido de agua, su constante dieléctrica va a ser muy baja y su interacción con las ondas electromagnéticas también, por lo que el radar backscattering que vamos a obtener va a ser muy bajo. En cambio, a medida que el contenido de agua de este suelo va aumentando, su constante dieléctrica también va a ir aumentando significativamente y va a haber un cambio o una diferencia importante en términos del backscattering que vamos a obtener en ese suelo a medida que aumenta su humedad relativa. Como el radar es tan sensible a esta constante dieléctrica, es una buena aplicación para la que se puede utilizar radar, ya que esto es difícil de obtener mediante otros sensores que no son tan sensibles a la constante dieléctrica. Las misiones dedicadas a detectar la humedad del suelo con radar normalmente suelen trabajar a longitudes de ondas largas, como banda L, porque de esta manera minimizamos, por un lado, el efecto de la vegetación, ya que la gran parte de la vegetación es bastante transparente a las frecuencias más bajas, y también reducimos el efecto de la rugosidad del suelo, que también es relativo a la longitud de onda, como todos los parámetros geométricos de los targets. La sensibilidad del radar backscattering con el Sol Mostur solo afecta al agua líquida. Tan pronto como el agua dentro del suelo se congela, la constante dieléctrica baja radicalmente y no tenemos ningún tipo de sensibilidad. De hecho, cuando la constante dieléctrica es tan baja, la penetración de la onda electromagnética en la capa de suelo puede ser de varios metros, y entonces lo que estamos viendo no es más, deja de ser ya en sí el scattering del suelo, sino todo el volumen que se encuentra en esa área. Uno de los problemas a la hora de modelar la respuesta del suelo a la hora de hacer, para la aplicación de humedad del suelo, es que como la cantidad de agua cambia, la constante dieléctrica, también cambia la penetración en el suelo. Entonces, por ejemplo, cuando el suelo está seco, tenemos una penetración de, si está muy seco, de varios metros, pero normalmente es del orden de unos pocos centímetros, pero a medida que el suelo se va haciendo más húmedo, esta penetración se va reduciendo. Uno de los problemas a la hora de modelar la respuesta del suelo para las aplicaciones de humedad del suelo es que la penetración dentro del suelo también cambia a medida que la constante dieléctrica cambia. Para suelos muy secos esta penetración puede ser importante, mientras que para suelos muy húmedos no hay prácticamente nada de penetración. Esto recientemente se ha podido utilizar también para detectar la humedad del suelo mediante interferometría. Otro de los problemas a la hora de extraer la humedad del suelo mediante el radar es que no solo la constante dieléctrica afecta al radar, sino también las características geométricas y por lo tanto la rugosidad del suelo es un parámetro que también afecta mucho a la reflectividad. Cuando la rugosidad del suelo aumenta, también aumenta el backscattering. Tiene el mismo efecto que el aumento en términos de la cantidad de agua que hay en el suelo. Por lo tanto, separar estos dos fenómenos no es fácil y requiere utilizar modelos de scattering de superficie. También tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar extraer la humedad del suelo que en la mayoría de los casos, en los escenarios naturales, siempre nos encontramos algo de vegetación encima del suelo. Por esta razón, se suelen utilizar normalmente datos polarimétricos para intentar aplicar modelos polarimétricos para intentar separar los diferentes mecanismos, intentar aislar el mecanismo del suelo para intentar extraer la humedad del suelo de ese mecanismo, intentar evitar en la medida de lo posible el efecto del volumen y de otras contribuciones que podemos tener en nuestra señal radar. Como la constante dieléctrica también depende de la frecuencia y de la longitud de onda, es otro parámetro a tener en cuenta a la hora de intentar extraer la humedad del suelo. Por eso, la mayoría de los esfuerzos y de las misiones dedicadas al estudio de la humedad del suelo se han realizado en banda L. Los sistemas en banda L tienen bastante penetración en la vegetación a la vez que, por lo tanto, obtienen una buena respuesta de la superficie del suelo y a la vez son realizables desde el punto de vista técnico para ser sensores puestos a bordo de un satélite.